35,63 decalitros más 12.564 decilitros. ¿Cómo hago eso? Primero hay que pasar a una unidad. Vamos a suponer que la unidad es litro. No te líes. Pon esto, tarda menos. Litros, decalitros, hectolitros, kilolitros, decilitros, centilitros y mililitros. Y ahora pones esto aquí. 35,63 sería el 5 aquí porque son decalitros. 6,3. Y 12.564 decilitros. Empiezo aquí. En los decilitros. 4,6,5,2,1. ¿Y ahora en qué quieres que te lo dé? ¿En qué unidad quieres que te lo dé? ¿El litro? Pues serían 1.602. Es que si lo pones de esta forma ya lo tienes en todas las unidades. No lo tienes que pasar de una a otra. Sino aquí ya lo tienes en todas las unidades. Y aquí también. Y al hacer la operación lo que te dé lo tiene en la unidad que tú quieras. Me parece práctico. Y está ya a mala leche. 0,356 hectolitros menos 1.273 decilitros. ¿Qué hago? Litros, decilitros, centilitros, mililitros, decalitros, hectolitros, kilolitros. 0,357 litros. Sería 0,356 menos 1.273 decilitros. Decilitros estaría aquí. 3,7,2,1. La lioparda. ¿Por qué? La baza es más grande que la de arriba. Voy a poner aquí un 4. ¿Vale? Restos. Y ahora puedo decir que son 3,083 estos litros. O puedo decir que son 30,83 decalitros. O puedo decir que son 308 litros. O puedo decir que son 3,083 decilitros. Y si, por ejemplo, te lo piden a mililitros. ¿Cómo? Por ejemplo, si te lo piden a mililitros. Claro. Dos ceros más. Buena pregunta. No había que hallar eso. Y también lo podrías poner en forma compleja, que serían 3,08 litros, 8 litros, 3 decilitros. ¿Vale? Gracias. Gracias. ¿Vale?